Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias SN, yo soy Jessica Hasbun. Y Yamel Canan, saludamos a los que nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en nuestras plataformas digitales. Funcionarios y legisladores de diferentes bancadas acudieron al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para solidarizarse por la muerte de su hijo, quien fue acribillado por un grupo armado en Estados Unidos. La policía de Houston informó que entregará una recompensa de 5 mil dólares a quienes ofrezcan información de los cuatro autores del ataque. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso Nacional. Gracias, buenas tardes. La muerte a tiros de Luis Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años, quien fue trasladado a un hospital donde falleció tras recibir impactos de bala, ha generado conmoción en el Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, llegó este martes al órgano legislativo alrededor de las 10.30 de la mañana, tras confirmar en sus redes sociales sobre el fallecimiento de uno de sus hijos. Alfredo es un hombre bueno, es un hombre solidario, y además me unen lazos de amistad y hasta de compadrasgo con Alfredo. Y yo le estoy dando un abrazo a un hermano que pasa por una tragedia. Al llegar a la parte trasera de la Cámara Baja, Pacheco, quien no ofreció palabras a la prensa, fue recibido por sus compañeros congresistas, funcionarios y empleados, los cuales expresaron consternación por el hecho que aún no ha sido esclarecido y que aconteció en Houston, Texas. Bueno, un hecho triste, lamentable, algo inesperado. Todos nos ponemos en su lugar como padres, como madres. El presidente Pacheco es un hombre muy solidario. Es un acontecimiento que nos embarga a todos, centrado en el presidente Pacheco, que es, además del presidente, es mi amigo. Y como padre, como ciudadano, siento profundo dolor. Lamentamos esta pérdida y, bueno, veníamos para la sesión porque había convocado sesión, ahora vamos a ir al despacho del presidente y esperar que las informaciones fluyan. Eso es nuestro deseo a cada uno de la prensa y expresarle la condolencia tanto al presidente de la Cámara como a todos los familiares. También el sector empresarial se hizo presente para destacar las cualidades de Pacheco, quien hoy sufre la pérdida de su hijo. La solidaridad es una tragedia lamentable que nadie quisiera que nos ocurra y en este momento, pues, expresarle toda nuestra solidaridad y verdad al presidente de él. Fue un momento triste y nos hemos solidarizado con Alfredo Pacheco, un ser humano genuino que goza de nuestra amistad y aprecio y hemos venido a acompañarlo en este momento difícil. El equipo de comunicaciones de la Cámara de Diputados programó una rueda de prensa para dar detalles sobre este hecho, pero posteriormente canceló la actividad sin explicaciones. También fue suspendida la sesión ordinaria convocada para este martes y que sería la que reanudaría los trabajos legislativos tras la pausa de Semana Santa. Jessica, gracias. Seguimos con el tema ya que diversas personalidades manifestaron sus condolencias a Alfredo Pacheco a través de redes sociales. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, escribió en Twitter Muchas fuerzas, amigo hermano. Estamos aquí para ti. Un fuerte abrazo. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, manifestó No hay palabras que puedan aliviar el dolor de la partida de un hijo. Te envío un abrazo solidario en estos momentos difíciles. El diputado Omar Fernández también escribió Mi abrazo fuerte para el apreciado amigo Alfredo Pacheco en este momento de angustia por la muerte de su hijo Luis Alfredo. Fortaleza para usted, querido presidente. Paz al alma de su hijo. Un primer teniente de la Fuerza Aérea acribilló a balazos a un hombre durante un partido de dominó en el sector El Proyecto de Monteplata, informó la policía. La institución indicó que el oficial Domingo Ramírez Rosario huyó en una motocicleta tras cometer el crimen. De acuerdo con el corresponsal Roberto Rodríguez, la víctima fue identificada como Rómulo Ramírez López. Decenas de motoristas acudieron este martes a retirar sus motocicletas retenidas en Asua por diversas infracciones durante el feriado de Semana Santa. Nuestro compañero Héctor Abreu nos tiene los detalles desde esa ciudad. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, las autoridades de la DGC en esta provincia continúan la mañana de hoy haciendo entrega de las motocicletas que fueron retenidas durante el feriado de la Semana Santa. No, el que traiga su documento y venga con su casco, se fiscaliza y se le entrega su motocicleta. Los propietarios de las motocicletas que se encuentran retenidas en las oficinas de la DGC están llevando la documentación y las mismas están siendo entregadas. El casco, la matrícula, la cédula, la licencia, el seguro del vehículo y todo. Hay que buscar, el que no tiene su papel completo para pagar su multa no se lo entrega. Pero no como dice el señor que todo el mundo se lo está dando. Pero lo están entregando. Sí, ellos lo están entregando. La medida implementada por las autoridades de la DGC con relación a la retención de las motocicletas dio resultado en esta provincia ya que los accidentes de tránsito fueron mínimos. Sí, no, está bien, pues está bien. Porque hay muchos motoristas imprudentes. ¿Cómo? Hay muchos motoristas imprudentes. Yo lo veo bien. No dejan entrar los motores a la playa. Eso está bien. Sí, le están entregando el paso y hay que coger calma para eso. Ahora, mi tío, el que está trabajando tiene que aguantarse un buen rato porque si no... Algunas personas consultadas a la mañana de hoy manifestaron que ven como positivo este tipo de operativo que realiza la DGC ya que sé cómo manifestaron el mismo evitar accidentes de tránsito. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Héctor. De Azoa nos vamos a Puerto Plata donde buzos de la defensa civil recuperaron este martes el segundo cuerpo de una de las tres personas que se ahogaron en esa provincia. Con este ya suman dos cadáveres recuperados. Francisco Arias, director de la defensa civil en Santiago, indicó que solo falta encontrar el cuerpo de Briani Díaz Díaz, de 30 años, quien era miembro de ese cuerpo de socorro. Se identificó según el médico legista y la fiscalía y con los familiares, se identificó el joven del sector Padre Granero. Seguimos ya en la tercera fase de la búsqueda donde podremos identificar el tercer cuerpo que nos hace falta. Los cuerpos que ya fueron encontrados corresponden a Anderson González Tejada, de 17 años, Oriundo de Santiago y José Alberto Chavalier, de 29. Mientras una comisión del gobierno central se reunió este martes con agricultores de Dajabón para garantizarles el suministro de agua de riego, brigadistas emprendieron los trabajos para ampliar la capacidad de bombeo desde el río Masacre al canal de la Vigía. César Montesinos nos tiene el reporte en directo desde Dajabón. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes han adelantado. Una comisión del gobierno integrada por varios funcionarios del agro viajaron nuevamente a Dajabón donde sostuvieron en la gobernación un encuentro con productores agrícolas de la zona fronteriza donde, según manifestaron, ellos vinieron a cumplir con los compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader con productores de esta región. Dando el seguimiento, señores. Ustedes saben que hay un compromiso y asumiendo el compromiso del presidente y dando garantía de que el agua de los productores está garantizada. Y nos comprometimos, número uno, a que el director del Banco Agrícola estuviera aquí para cumplir unos compromisos de carácter financiero con ellos. Al mismo tiempo, el inicio de los nuevos pozos tubulares que van a alimentar los diques ya están aquí los tubos, están los camiones. Mientras que finalmente las bombas se mantienen encendidas 24 horas al día abasteciendo el canal La Vigía. Y por otra parte, brigadas de las compañías eléctricas trabajan a toda capacidad en lo que es el cableado y postes que suplirán de energía las electrobombas que serán instaladas en los próximos días aquí en el canal La Vigía. Por el momento es toda la información que tengo desde la estación de bombeos aquí en la zona fronteriza de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este martes un debate sobre la situación en Haití, un acuerdo para formar sin demora un gobierno de transición que frene los crecientes niveles de violencia de bandas en ese país. El alto comisionado Faulkner Turk presentó un nuevo informe en el que denuncia que desde principios de este año se ha registrado una intensificación de los ataques perpetrados por bandas criminales contra comisarías de policía, prisiones y otras instalaciones con el objetivo de derrocar a las autoridades en el poder. La reunión en Naciones Unidas ocurrió solo un día después de que hombres armados protagonizaron este lunes durante unas cinco horas tiroteos en el centro de Puerto Príncipe. Y recuerde que usted puede ampliar todas nuestras informaciones a través de nuestra cuenta de Instagram, ahí está en pantalla, SIN 24 horas. Igualmente, de una forma más ágil, puede encontrarnos en TikTok con el mismo usuario. Ya volvemos. En breve, punto de concluir la administración municipal, calles de brisas del este quedaron a medio pavimentar.